Granma acoge a atletas del oriente del país que participan en los novenos Juegos Regionales de Olimpiadas Especiales. Con la premisa, quiero ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento, se realiza este evento que contribuye al desarrollo de los participantes. Fortalece los músculos, el desarrollo físico importante para después poder acometer otras habilidades que deben desarrollar que lo va a ellos a dirigir a la práctica laboral. O sea, por eso que el deporte y la práctica laboral tienen que andar de la mano. Eso es una de las cuestiones fundamentales y la mayor importancia que tiene la realización de las actividades deportivas en el caso de nuestro educando con discapacidad intelectual. Más de 50 atletas de las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el territorio sede competirán y mostrarán las habilidades adquiridas en la práctica de la gimnasia, rítmica, levantamiento de pesas, badminton, atletismo y béisbol five. La realización de las Olimpiadas Especiales permite además seleccionar atletas que en un futuro pudieran representar a Cuba en eventos de este tipo a nivel internacional. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.